Para fortalecer los hábitos de lectura, el gobernador Francisco Bayangarita y la alcaldesa de Chimichagua, Maritza Pérez, reinauguraron la Biblioteca Municipal. Un nuevo y moderno espacio se convertirá en el lugar preferido para niños y jóvenes de este municipio. En óptimas condiciones quedó la Biblioteca Ismael Medina Lima luego de la intervención realizada por ambas administraciones. Hemos logrado que se vuelva un espacio así hermoso como lo vemos, fresco. La Biblioteca cuenta ahora con espacios cómodos que impulsan la lectura en Chimichagua, especialmente entre los niños y jóvenes. Me gusta leer mucho, me gusta leer cuentos de niños, de niñas. Gracias a la lectura podemos conocerte nuestra historia, nuestra cultura, sobre cómo podemos comportarnos como una persona de bien en la sociedad. La administración de Maritza Pérez adelantó los trabajos de adecuación y mejoramiento en el espacio físico. Con buenos espacios, dignos de todos los chimichagüeros. Mientras que la gobernación se encargó de la dotación. La red de bibliotecas públicas del departamento trajo las tablets, los computadores, las sillas infantiles, mesas infantiles, archivadores, más de 600 libros. Esto, fruto del plan diseñado por la administración departamental a través de la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez para realizar un diagnóstico del estado actual de las bibliotecas públicas del Cesar y de esta forma atender las falencias que cada una de ellas presente.